Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Railsby con Kenia Oz que se llama Por Dentro. La verdad yo a Rails lo conozco más porque reacciono a canciones que tiene con chicas que solo reaccionan, que suelo escuchar, tipo como Aitana, Nicki Nicole y aquí estoy por Kenia también, pero la verdad es que hasta ahora las canciones que he escuchado me ha gustado bastante, simplemente no me he metido como que súper a full todavía en el mundo de Rails y lo encuentro más como que cuando se colabora con mis chicas, así que nada, muy emocionada por escuchar nueva música también de Kenia, aquí la canción es de Rails en sí, ella es como que la invitada, pero muy emocionada igual especialmente por el último vídeo que vimos de Kenia que fue como todos espectacular, pero bueno, vamos a ver cómo es Por Dentro. se llorenmelock, pero en flotante, se llenara Jackél sections de lou zoom ease y melvin Eleven es ella, yeah, es ella. si llorenme looks peudo, les llorenas que fue como todas las canciones que cognizamos Sí que tiesicar... síbullan... sí castigas de esta batallaيم te pareclar, sí que tú, tú, tú? túkke que eres tú, tú? todos te fichas o sea que fue tu belleza favor esta letra Uy, ahora eh, que interesante este rimo Uy, esta esta bella, este blanco y negro aquí Uy, ya está Uy, que bellas, bellas, esos colores Uy, muy mal 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 Con ese estilo para el cine Me encanta como él es todo así como yo quiero estar al lado tuyo que no sea tu perro fiel y ella es bueno que si quieres ven pues Uy, los efectos aquí como de exposure aquí No es fácil Uy, muy mal Uy, muy mal Es como que la paleta de colores lo intensa que es verdad y el contraste Uy, muy mal Uy, esto me encanta Perfecto aquí Ay, se está acabando No, que falta Ok, se acabó y Uf Ustedes vieron esa química Bueno, es que dos personas tan atractivas juntas que se puede hacer, que se puede Este, pero la verdad es que me pareció que el ritmo fue bastante entretenido, como medio refrescante, ¿no? De verdad que fue una melodía muy bailable, muy pegajosa, algo que tal, yo no estoy acostumbrada a escuchar mucho, entonces me gustó bastante como que una mezcla entre los dos, las dos como estilos de cada uno De verdad que, y no, y bueno, como dije exacto, me gustó que también la letra era como que, real, era así como que, bueno, si me muero, me muero al apartamento al lado tuyo para estar cerca del tuyo, quiero ser tu perrito, bien, no sé qué, y que era así como, bueno, si quieres, ven Y claro, entonces era como que toda esa, la canción sobre toda esta atracción que tenían entre los dos, sobre lo que querían hacer juntos y esas cosas súper sexy La letra que de repente era como que, uff, no hay buenas, no hay nada más como otra vez lo dije en los dos Me gustó también, como dije también, lo intenso que eran los colores, ¿verdad? Este, porque a pesar de que fuera todo como que en la noche, el contraste y la, y como que los brightness y esas cosas de cómo estaba el video, me gustó mucho Iba mucho con el vibe de la, de la cosa, además No, es que yo me imaginaba así como, ven, tú te imaginas estar como que, trabajar en una gasolinera o algo así, de repente te llegan a estas dos personas Y es como que, yo creo que yo estaría así como, es que es demasiado sexy, junta, no puede, no se puede, no se puede, no se puede Pero bueno chicos, esta fue mi reacción a la nueva canción de Real Speak con Kenya Oz que se llama Por Dentro Espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios, a ustedes qué les pareció la canción, el video oficial y la colaboración También pueden encontrar en todas las redes sociales y nos vemos en la próxima, chao ¡Gracias!